1995 es una fecha que no olvidan los familiares, amigos, fanáticos y los residentes de esta ciudad. Sin duda es un día donde les invade la tristeza, pero lo único que los mantiene contentos es el legado que ha dejado la cantante. Una vida corta. Es justo desde muy temprano, en ese día donde la tristeza se palpa en cada rincón de la ciudad. Yo he subido tanto por tu ausencia. Los fanáticos llegaron al cementerio para demostrarle su cariño a la siempre recordada Selena. Selena nunca va a morir porque ella siempre va a estar en el corazón de todos. Ella siempre va a ser grande, inolvidable. Pero ha sido su música la que ha mantenido vivo su recuerdo y el fervor de su fanaticada. Recordar sus canciones y todo lo que fue ella en vida. Viajé desde California para venir aquí y ver todo lo que era de Selena. El monumento de la flor donde está la estatua de Selena también fue invadido por imitadoras y fans de Hueso Colorado que se acercaron a rendirle tributo. Me encanta venir y reunirme con tanta gente tan linda que la recuerda como si fue ayer. El mariachis o de México fue uno de los que pudo cantar con Selena en vida. De hecho ellos fueron quienes la encaminaron en el folclor mexicano. Ella estaba un poquito preocupada por cantar la música mexicana. Y así rápido, a la primera, a la primera. Y se ofrece el micrófono y me puso a grabar. Y él dice, oye, me tengo que parar de una manera. Y empezaba a hacer unas caras así discusosas. Así como Vicente Fernández le hacía y lo imitaba, lo revelaba. El grupo La Mafia le abrió las puertas en el resto del país y México. Y durante una premiación ellos y Selena resultaron ganadores. Oscar recuerda por qué nunca podrá olvidar esa celebración. Algo que siempre, siempre, siempre voy a recordar. Porque fue la última vez que estuvimos juntos. La voy a recordar como una amiga. Una amiga que disfrutamos buenos momentos en la vida. Y como cada año, los clubes de fans vigentes de Selena le estarán rindiendo tributos en un evento donde, por supuesto, no faltará una de sus grandes pasiones. Su música. Esto es todo por mi parte. Ahora vuelvo contigo. Muchas gracias, Jessy. Más adelante vamos a hablar con la costurera que fue la mano derecha de Selena en cuanto al vestuario y en cuanto a la moda se refiere. Pero bueno, Marc Anthony también recuerda Selena de una forma muy especial porque además de que eran muy buenos amigos, ellos empezaron sus carreras musicales al...